El próximo 23 de mayo, la Directiva de la Caja de Ahorros y Previsión Social de los Trabajadores de la Universidad de Los Andes realizará en el Auditorio A de la Facultad de Medicina la Asamblea General de Asociados para presentar la memoria y cuenta e informe del Consejo de Administración, informe de auditoría externa e informe de consejo de vigilancia correspondiente al ejercicio fiscal 2018. Asimismo, el plan de inversión y su modificación de acuerdo a la hiperinflación. Estamos proponiendo llevar ajustados a los valores, ojo, a los valores de sueldos del mes de enero. Lo que se aprobó a partir del 16 de enero son los valores que pudimos estimar para poder proyectar los montos de notariados e hipotecarios. Los montos que se estaban planteando para estos préstamos son de 500 mil bolívares para notariados y de 2 millones de bolívares para préstamos hipotecarios. En esa asamblea ordinaria, los socios también conocerán la modificación efectuada del fondo de contingencia y la modificación del presupuesto de ingresos y egresos. Ejercicio fiscal 2019, aprobado el 30 de octubre de 2018. No es un secreto los costos tan elevados que están en este momento de las pólizas de vida y realmente ya no es solamente proteger a nuestros asociados mayores de 65 años, que es lo que tenía el fondo de contingencia. La idea es que todos nuestros asociados sean extensivos, sin discriminación y en igualdad de condiciones, a los fines de que el monto del fondo de contingencia nos permita cubrir cualquier eventualidad. Ratifico la invitación para el día 20 en la ciudad de Trujillo, el día 21 en la ciudad de Táchira y el día 23 en la ciudad de Mérida en la Facultad de Medicina. Importante la participación de los universitarios en esta asamblea, el 20 de mayo en Trujillo, el 21 de mayo en Táchira y el 23 de mayo en Mérida, donde además se realizará la ratificación del nombramiento del tesorero suplente según el artículo 37 de la Ley de Cajas de Ahorros y Asociados de Ahorros Similares. Narci Delgado, Huley, Jorge.